¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pia del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día los dio Levantate de mañana y aquella amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y dárselos buenos días acostadita en tu cama De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Con jazmines y flores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!